Con el objetivo de acercar los servicios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se realizó una feria móvil en las instalaciones del Hospital General de Tijuana. El Procurador de Justicia subrayó que desde el 2009 los funcionarios salen a las calles cada semana para que la gente los conozca y puedan recibir los servicios que se ofrecen por parte de esta dependencia. Tenemos un año de esforzarnos mucho los funcionarios con mayor calidad para atención a las personas. Creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos mucho a la gente, que conozcan más sus derechos. Creo que esa sería una ruta que tendremos que hacer este año que sigue. Esta feria de servicios también sirve para agilizar los procesos y para que la gente conozca más de las áreas de periciales y de víctimas, así como para que sepan qué es lo que se hace en la PGJE. Esta es la segunda vez que se realiza esta feria en el Hospital General, que se suma a los más de 250 eventos de este tipo que se efectúan a lo largo de la ciudad desde que inició este programa en el 2009. El Procurador agregó que se han obtenido buenos resultados con estos eventos, ya que se realizan junto con operativos como el de este viernes, donde había alrededor de 60 oficiales ministeriales en las calles anexas al Hospital General, además de 40 funcionarios de la PGJE. El director del Hospital General de Tijuana, José Manuel Robles Barbosa, mencionó que aparte de este operativo, ya existe la colaboración entre las dos dependencias, pues en esta institución médica se reciben casos llamados médico-legales de muchos pacientes, donde los heridos están involucrados en accidentes u otro tipo de incidentes. En esta ocasión la Procuraduría General del Estado me pidió la oportunidad de montar unos módulos aquí de información a la población de los servicios que ellos ofrecen. Ya se ha hecho esto en otras ocasiones, bueno, esta es la segunda ocasión en la que ellos colocan unos módulos y es darle la información a la gente. Acercar, ellos llaman acercar los servicios a la comunidad. ¿Por qué en el hospital? Pues porque tenemos una afluencia de gente o de personas que vienen a consulta, algunos vienen a acompañar a algún enfermo y es por eso que lo hicieron aquí en la explanada. Yo facilito la explanada, ¿por qué? Porque existe una comunicación constante entre la Procuraduría, un apoyo entre nosotros, ustedes deberán de saber que existen algunos casos médicos-legales que nos toca colaborar con la Procuraduría, así como ellos colaborar con nosotros para, o sea, estamos en común acuerdo en muchas situaciones, o sea, en comunicación, mejor dicho. Para Frontera.info, con información de Ana Gómez e imágenes de Jael Norsagaray. ¡Gracias!